Bernardo va a buscar a Manuel Queiroz a la cárcel. El juez le dice que solo tiene un momento. Estos dos al verse se dan un abrazo muy fuerte. Bernardo le promete que va a hacer todo lo posible para sacarlo de ahí. Pero Queiroz le dice que no será nada fácil, pues la fiscalía tiene bastantes pruebas en su contra. Pero Bernardo le dice que él estaba hablando con Iván y que así como él mismo los metió en ese problema, él también tiene que sacarlos. Manuel le comenta a Bernardo de que el fiscal le dijo que era muy diferente, que si él aceptaba solo su culpabilidad, así mencionaba, ¿quién más estaba dentro de estas exportaciones ficticias? Y que por supuesto intentó delatar a Iván, pero él sabe que tiene que ser inteligente y que sabe que Iván tiene que estar afuera para que lo ayude. Así que su única esperanza es Iván y Bernardo. Bernardo le dice que no se preocupe, que él va a hacer todo lo posible para sacarlo. Además de eso le lleva un poco de ropa para que se cambie. Bernardo aprovecha para preguntarle si en su declaración, en su testimonio, le improducura a Sebastián, pero este le dice que él no tiene la conciencia tan turbia como para inculpar a un inocente como Sebastián.